Hola, soy Cathy Menocal, bienvenidos todos una vez más al canal y hoy les traigo un vídeo que está siendo súper sonado en las redes sociales y esto se trata de una técnica que están popularizando o que popularizaron las coreanas, se llama Jamsu o por lo menos espero que así se diga. Y esto significa sumergir en agua y esto es así, literalmente cuando acabas de aplicar el maquillaje sumerges la cara 30 segundos aproximadamente en agua fría. Pero no te espantes, no creas que tienes que meter toda la cara ya cuando te hayas aplicado la máscara de pestañas, las sombras y todo eso. No, solamente tienes que aplicar la base del maquillaje, sellarlo y después sumerges el rostro en agua. Esto promete que el maquillaje va a durar por mucho más tiempo, el acabado va a ser más bonito y además va a ser totalmente mate. Pero lo mejor de todo es que este vídeo es en colaboración con otras tres amigas, ellas son Carla, Denise y Mon. Carla tiene piel grasa, Mon tiene piel mixta, Denise tiene piel normal y la mía es piel seca. Así que va a estar bien interesante porque vamos a tener todas las experiencias de los diferentes tipos de piel. Los invito a que después de este vídeo pasen a ver el de ellas para que chequen toda la información. Como ya les mencioné, yo tengo piel seca así que espero que este vídeo les sirva a todas las chicas que tienen el mismo tipo de piel que yo. Y bueno chicas, vamos a empezar y lo primero que tenemos que hacer es aplicar la base que normalmente usamos o la que utilizamos cuando queremos que nuestro maquillaje dure por mucho más tiempo. Yo cuando quiero eso, uso esta de Palladio y bueno, la voy a aplicar por todo mi rostro. Esta base es bastante duradera, es libre de aceites y aunque yo tengo piel seca, no me reseca para nada. Ya que nuestra base quedó lista, vamos a poner el corrector y yo voy a utilizar este que es de NYX en el tono CW10. Eso es lo único que yo me corrijo, pero obviamente si tú te haces más, pues adelante todas las que sean necesarias. Ahora viene la parte interesante que es poner una capa generosa de polvo o talco. Originalmente la técnica es con talco, pero para ver los diferentes acabados, yo lo voy a hacer con mitad talco y mitad polvo sueltos. Este es un polvo de arroz de la marca de Moselle, que si me siguen ya saben que es mi polvo favorito. Y bueno, voy a hacer como la técnica del baking, pero exagerado. Ya está listo el polvo de este lado y ahora voy con el talco. Este es un talco común que usan para los bebés y lo voy a poner aquí para poder tomarlo mejor. Ya estoy toda empanizada, obviamente se ve la diferencia, el talco es muchísimo más blanco. Ahora lo que tenemos que hacer es sumergir todo el rostro en agua fría durante 30 segundos. Yo escogí este, que es de cristal para que puedan ver todo. Y pues aquí voy. Pues esto ya está listo, creo que no me faltó ninguna parte. Y ahora lo que tenemos que hacer es limpiar o quitar el exceso de agua con un baño. Esto tiene que ser a toquecitos y yo les recomiendo que lo hagan con el que usen exclusivamente para su rostro. Después de que hayan secado el exceso de agua, hay que esperar a que seque por completo. Yo me voy a ayudar de un abanico para que esto sea más rápido. Mi rostro ya secó por completo y ahorita les voy a hacer un acercamiento para que vean cómo quedó. Como vemos el talco es más poderoso, después de haberme sumergido todavía salió a relucir. Y en la parte del polvo de arroz, pues como que yo creo que se fue una gran parte en el agua. Retirar los excesos de polvo está siendo demasiado fácil. Yo creí que iba a estar más pegado, pero no. Una vez que ya retiré el polvo voy a contarles qué tal mi experiencia con esto. Les confieso que estaba a punto de hacer el resto del maquillaje, pero no pude, no aguanté. Para pieles secas es recomendable, no lo hagan o bueno, por lo menos en mi experiencia de verdad es horrible. Aquí están notando que en la nariz se ve pues feo, como descarapelado. No funciona para mí, siento la cara súper, súper tirante, me pica. Creo que para pieles grasas es una súper opción, pero definitivamente pieles secas yo no lo recomiendo. Debo confesar que de lo único que me dieron de mi piel, así puedo salir corriendo a ponerme 3 kilos de crema. Pero les tengo también una súper recomendación para todas las que sufrimos de piel seca. Ahorita estoy retirando el maquillaje con el agua micelar de Bioderma. Les había platicado que esta me encanta porque además de que quita muy bien el maquillaje, limpia y suaviza la piel. Esta no tiene olor, es hipoalergénica y no hay la necesidad de enjuadarla. Te queda la piel súper limpia, suave y hidratada. Pero de verdad algo que me está súper fascinando y mi piel lo está agradeciendo muchísimo son estos dos productos que también son de Bioderma. Y esta línea es para la piel seca o atópica. Este es un bálsamo ultracalmante para pieles sensibles muy secas, irritadas o atópicas. Este es un gel limpiador que es para rostro y cuerpo, no tiene perfume, no tiene parabenos, es sin jabón y es hipoalergénico. Es formulado a partir de agentes antibacterianos y vitamina PP. Aquí dice que combate la proliferación de microorganismos, agentes irritantes responsables del incremento de la resequedad de la piel, alivia la sensación de malestar y comezón. Les voy a fortalecer biológicamente la barrera cutánea y si quieren saber más déjenmelo en los comentarios porque les puedo hacer una reseña especial de estos productos. Ahora sí chicas, corro ponenme mis cremitas y les mando muchos besos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.